¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ultrafame. La primavera se acerca y estos son los Makeup Trends para este 2017. No te quedes atrás. El primer trend de la temporada tiene que ver con un rostro natural y fresco. Solo tienes que contornear tu cara con un poquito de blush, usar un iluminador sin brillo, unas sombras en tonos naturales y para cerrar, un labio Pinky Nude. El segundo trend son los clásicos labios rojos. Tan sencillo como eso. Te vas a ver bien de día y de noche. Solo aplica un poco de labial mate. Y si no tienes labial mate, no importa. Pon un poquito de polvo translúcido en la boca y listo. El tercer trend son los Glitter Lips. Es un poquito más arriesgado y más elaborado, pero te vas a ver perfecta en un evento especial. Solo aplica una base mate, un poquito de brillantina y para cerrar un lip gloss y ya está. El trend número 4 son los tonos pasteles. Solo tienes que aplicar sombras shimmery en tonos aqua, verde, lavanda o dorados y crear un efecto acuarela. El trend número 5 son los Color Wash Dye. Esto nos dice que los looks más sencillos pueden ser los más bonitos. Solo necesitas un tono de sombra y el perfecto para la primavera es el verde esmeralda. Solo aplica un poco en tu párpado y velo deslavando hacia arriba y en la parte de abajo del ojo. Y no te preocupes, no tiene que ser perfecto. Solo aplícalo con una brocha o incluso con tu dedo y vas a quedar perfecto. Y el trend número 6 son los labios bitono. Es básicamente usar dos tonos de labial. No necesitas experimentar mucho con colores diferentes. Tan solo aplica un tono vino en la parte superior y un rosa intenso en la parte inferior y te vas a ver espectacular. Y llegamos a nuestro último trend. Se llama Draping y está a punto de ponerse muy de moda. Se trata de contornear tu rostro con un poco de blush para lograr un look fresco y natural. Así que prepara tu brocha. Solo tienes que aplicar el blush del final de tus mejillas hacia las sienes y lo puedes exagerar cuanto quieras. También lo puedes aplicar en los ojos y así vas a lograr un look de pasarela. Si te gustó, no olvides escribirnos cuál fue tu trend favorito en los comentarios de abajo, darnos like y compartirlo. Yo soy Lore Machain y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!